Che, Facu, Facu, la fama es una cagada al final, Facu, ¿entendés? Bueno, pendeja de mierda, se la llevaron a Selene, se la llevó, Nico, porque te pusieron todas las fans de Facu, a mí ninguna, ¿no? Pero está bien eso, che, Facu, dejá de comer, Facu, ¿entendés? Estamos en un momento jodido, yo no sé cómo hace para comer, aparte, ¿qué viste de jamón y queso? Escuchame, ah, tengo que ir a la línea, 5 kilos engordarte, papi, dejáte de joder, en serio. Santi, por favor, ayúdame. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. ¿Qué pasa? Decímelo. Me vas a creer loco, Facu. Decímelo. Escucho voces en mi cabeza. ¿Selene? ¿Cómo supiste, Facu? Soy policía. Sí, Facu, escucho voces. ¿Qué haces, Facu? Qué buen pelo tenés. ¿Vos decís que puedo elaborar con vos en una novela? Vamos. ¿A dónde, Facu? A buscar a tu novia. Ah, pensé que elaboraba una novela. ¡Oh, la galleta! ¡No, la galleta! ¡No, la galleta!